Hola amigos, bienvenidos a pequeños tesoros de Inma's Teacher. Mi nombre es Inma y este es un canal dedicado al punto de cruz. Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, dar las gracias a los que estáis ahí cada semana apoyando e invitar a los que todavía no os habéis suscrito a que lo hagáis y le deis a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y recordaros que si os ha gustado el vídeo le deis a un like. Esta semana vamos a tener un vídeo dedicado a los avances a lo que ha dado de sí el mes de febrero, que han sido varios proyectos que espero que os guste. Adelante vídeo. Bueno el primero que vamos a ver es este diseño tan especial y tan particular que fue el primero que terminé de este año. Comentaros cositas de este diseño que me habéis preguntado cómo conseguirlo. Pero la verdad es que este diseño no es fácil de conseguir. Este diseño es de esta marca que es Red Hat Stitcher de Promise, que es pues la verdad es que no sé si es una submarca o una serie de diseños que salieron de JustName. Si queréis ver qué más diseños tengo de JustName, tengo un vídeo en el que os muestro pues algunos de los diseños de las últimas compras de JustName. Bueno, pues de este estilo estos diseños se caracterizan porque como veis aquí pues son diseños pequeños, son unos diseños pequeñitos pero que llevan mucho detalle y llevan puntadas especiales, llevan avalorios y en el caso de Red Hat Stitcher, de este que veis aquí, pues en este caso lo que lleva es este sombrerito que tenéis aquí que va cosido aquí arriba. Os puedo dejar por aquí una foto más de cerca para que veáis cómo es el sombrerito y lleva también unos avalorios. Entonces estos diseños suelen venir lo que suele traer es el diseño, los avalorios que lleva y si lleva un adorno un poquito más grande, pues el adorno más grande, como en este caso que estos se caracterizan por llevar este sombrero rojo, por eso se llama Red Hat. Entonces esto dice una frase que está en inglés que dice Quiere decir que bordaré en púrpura o en violeta llevando puesto siempre encantadores sombreros rojos y permaneceré siempre joven en mi corazón. Es una frase un poco extraña y se llama de promesa, o sea, es la promesa que yo que me hago o que se hace el diseñador. Este, como veis, es un diseño, pues yo lo catalogaría como encantador porque la verdad es que es bastante encantador, es un encanto, es muy entretenido de bordar, lleva muchísimo detalle. Este bordado que veis aquí pues lleva, o sea, es que ya digo que no es muy grande, el bordado pues no tiene mucho, son 69 puntos de alto por 61 de ancho, o sea, ya veis que es muy, muy pequeñito, 69 puntos de aquí a aquí y 61 de aquí a aquí. Es muy pequeño pero lleva muchísimo detalle en el sentido de que lleva. Bastantes colores como veis aquí en esta gama cromática tan, 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 tan chula. La verdad que es que me gusta bastante todos los colores que lleva. Y además, pues lleva blendings, o sea, lleva colores, colores mezclados. Con unas mezclas pues muy originales, o sea, a mí estos diseños me gustan mucho porque yo le doy mucha importancia al color y, por ejemplo, cuando veo estos diseños no pienso en ningún momento que sería capaz de mejorarlos añadiendo mi propia paleta de color. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Entonces, si alguna vez os topáis con esta marca, con Red Hat Stitcher, os enseño de nuevo cómo es, Red Hat Stitcher de Just None, de Promise, pues os recomiendo que os hagáis con ellos porque digamos que son como artículos de colección. Ya digo que yo ahora mismo no recuerdo ni dónde lo compré porque a veces cuando me pongo, solamente he conseguido este y tengo, tengo dos, o sea, este que he bordado ya y tengo otro. De esa sección de Just None, que se llama Red Hat Stitcher y se caracteriza porque ya digo que llevan un sombrerito rojo. Y bueno, pues ya como puntadas especiales, pues lleva aquí un poco de punto satinado, lleva punto lineal, como veis por aquí, y los demás son cruces completas. Hay otros diseños de Just None, pues que tienen puntadas más complicadas. Se me ha olvidado comentaros que es la tela en la que la he bordado. O sea, ya digo, el diseño viene lo que es el diseño y los avalorios y si lleva algún avalorio especial, pero tú los hilos los tienes que buscar tú y la tela también. Y entonces la tela que yo he usado es una tela básica. En un gris como piedra y es una Lugana de 28 count. Y sencilla, vamos, que no está ni teñida ni nada porque cuando son diseños así que tiene tantísimo detalle, pequeñitos y con muchísimo detalle, pues no quiero que el ojo se... Que el ojo se... se distraiga pues con otra... con otra cosa, ¿no? Entonces pues ya digo que la tela es una tela neutra en la que se viera el blanco y ya está, ¿no? De un 28 count y... en una Lugana y muy sencillita. Y ahora sí, vamos con el siguiente diseño. Bueno, bueno, el siguiente que vamos a ver es este zapatito tan encantador que... Bueno, yo con las colaboraciones creo que conseguí en distintas colaboraciones cuatro zapatos. Pero al final, como me gustaba mucho y elegí esta tela, que esta tela os la comento. Bueno, como tengo aquí mis etiquetitas, ¿veis? Tengo mi bolsa de proyecto básica, muy simple y les pongo ahora las etiquetas. Pues los zapatos, esta tela es una opalescente del Winter de... teñida a mano de XJuDesign. Es un 28 count, es un lino, ¿eh? Es un lino, 28 count, teñido a mano. Y del Winter quiere decir, porque es que XJuDesign en... en otoño sacó una colección de cuatro... de cuatro telas. En invierno sacó otra colección de cuatro telas. Y esta es la parte... es la de... bueno, esta que estoy usando aquí de fondo, esta que veis aquí, esta es del otoño. Son opalescentes, o sea, que brilla. Y esta también brilla y... y esta es la de la del invierno. Son unas telas preciosas, preciosas. Entonces yo pienso que mis zapatos quedarán muy bien aquí. Ya digo que conseguí los zapatos cuatro, pero son nueve. Entonces después, investigando, pues al final me los tuve que comprar, con lo cual ahora tengo zapatos repetidos. Para tener los nueve. Y los compré en Aliexpress. Están muy, muy bien de precio. Yo estos zapatos se los vi por primera vez a... a Teresa Little Stitcher, que me parece que tiene estos tres de aquí arriba. Y después han salido otras dos series. Y la verdad es que no sé muy bien ni cuál es el... el diseñador original de los zapatos. Pero ya digo que me gustaron mucho y sobre todo, bueno, ya veis cómo queda. Está hecho con los hilos del kit, en una buena tela. O sea, los hilos que vienen en los kits, yo no tengo ningún problema. Porque siempre, pues... la verdad es que se borda muy bien con ellos. Y como veis, pues queda... pues el zapato, en lo que es el diseño, viene con muchísimo detalle. Viene con su punto lineal, con lo cual yo no tengo ningún inconveniente. Este kit os lo abriré y os lo mostraré para que veáis cómo viene el gráfico y tal. La semana que viene que voy a hacer un vídeo de las últimas compritas que he hecho en diversos sitios. Y entonces, bueno, pues mi idea es, en el trozo de tela, que es de 50 por 70, pues hacer lo mismo, la composición de los nueve zapatos. Pero como veis, pues tiene mucho color, muy... Y para mi gusto, pues quedan muy bonitos. No sé, me hace mucha gracia. Uno piensa en un zapato. Y esto, pues son zapatos con flores. O sea, que la idea, pues sí que me parece muy chula. Y es muy entretenido, muy divertido de bordar. Se borda en 4 o 5 días. Quien tenga más tiempo, pues a lo mejor lo borda en 2. Pero a mí me llevo unos 4 o 5 días bordar el zapato completo. Y ya digo que son bordados, como me gusta a mí decir, de satisfacción inmediata. Porque lo ves crecer, lo ves avanzar muy rápido. Tienes la sensación de que vas avanzando. Te anima mucho. Yo lo cogí en un momento en el que estaba un poco plof. Y la verdad es que me animó bastante bordarlo. Si os esperáis a la semana que viene, pues ya os enseñaré las compritas. Y os mostraré el kit y os dejaré los enlaces y toda la historia. Pero esta semana, pues es de avances. Y entonces, pues solo os muestro, pues eso, lo que ha dado de sí, febrero. Y bien, este ha sido el segundo que os quería mostrar. El siguiente diseño que vamos a ver es el Isvilia Sampler. Que saldrá si ellos quieren abril. Y así lo llevo. Entonces, ya se puede ver un poco lo que sería el día. Y esto sería un poco de lo que sería la noche. Todavía no está completado. De la noche de Isvilia. Y bueno, pues aquí veis como ha ido creciendo. Tengo que comentaros que este diseño va a llevar dos frases dedicadas a... Para mí muy especiales. Dedicadas a mi ciudad. Pero saldrá a la venta con las letras. O sea, los abecedarios de mayúsculas y minúsculas. Para que cada una lo personalice y le añada las frases o lo que quiera. O si quiera hacerlo, como yo lo voy a sacar, pues lo podrá hacer. Pero que ya digo que aquí van dos versos de un poema dedicado a Sevilla. Y muy bonitos. Pero que cada una podrá hacer, personalizarlo como quiera. Entonces, pues tenemos claveles. Tenemos cerámica. Tenemos esta tela maravillosa teñida a mano por X-U Design. Aquí va otra palomita. Pero ya no me ha dado tiempo. Y bueno, pues mirad que con todo lo que nos está cayendo, pues tengo yo aquí mis palomitas de la paz. Aquí en Sevilla tenemos un parque donde hay unas... Que es la Plaza de América, se llama. En el Parque de María Luisa. Que está todo lleno de palomas blancas. Entonces, pues por eso, o sea, yo digo que este sampler entero, pues era un guiño a lo que yo he vivido. Entonces, y he visto. Entonces es un guiño a mi ciudad, pero bueno, sin caer en lo típico tópico, ¿no? Y bueno, pues... Pero bueno, puede servir para cualquiera. O sea, que al fin y al cabo es un sampler con distintos motivos. Falta la casa, la parte central, que es una casa para mi gusto muy bonita. Y ya espero, bueno, pues a lo largo del mes de marzo, pues ya darle la chuchón grande. Y no sé si terminarlo o no. O no me dará tiempo. Porque ahora estoy liada con otra historia, con otro bordado. Y entonces, pues... Es que me gusta bordar no solo cosas mías, sino que como bien sabéis, yo soy bordadora. Aparte de diseñadora y también me gusta bordar otras cosas. Pero este sí que digo que me está gustando mucho... Este me está gustando mucho bordarlo. Es también muy entretenido. Es un trabajo grande. Pero ya digo que con la que está cayendo una palomita blanca no viene mal. Y bueno, sí que se han llenado todas las redes de apoyos y tal. Yo tampoco soy muy de hacer grandes... No sé cómo decirlo. De grandes golpes de pecho. Ni grandes cosas así muy llamativas. Sí que voy a hacer mi boicot particular a todas las empresas rusas. Con todo el dolor de mi corazón. Porque ya sabéis que yo soy una gran fan de Euforex, de MyBobin y tal. Y bueno, pues ahora mismo voy a hacer un boicot por mi cuenta de no comprar absolutamente nada que provenga de Rusia. Ese es mi granito de arena a todo este tema de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es comentar lo relativo. Que bastante tenemos ya con todas las imágenes y con todo. Que son muy duras y la verdad que es una situación muy complicada y muy triste, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco ponerme demasiado porque esto al fin y al cabo es un canal de punto de cruz. Y tampoco quiero yo... Quiero que sea un sitio donde evadirse, pasar un rato agradable, divertido y ver cosas bonitas y, como yo digo, encantadoras, ¿no? Bueno, pues este es mi Isvillia Sampler, casi va. Y bueno, pues espero... Me han dicho, como lo he ido publicando poco a poco, la verdad es que me han dicho cosas muy bonitas sobre él. Otras abordadoras, no solo españolas, extranjeras también. Y la verdad que estoy muy contenta con la aceptación que está teniendo. Porque ya digo que es algo como muy personal, muy, digamos, es mi diseño más íntimo. Que todo, cada dibujo y cada... Y cada motivo es algo muy personal. Y ya digo, pues espero que os guste cuando esté totalmente terminado. Comentaros que lo estoy bordando con hilos de DMC. Este va con hilos de DMC y está bordado en una tela de... Que es Udesign, teñida a mano. Y pasamos al siguiente diseño. Bueno, pues el siguiente diseño que vamos a ver... Bueno, pues este ya estaba comprado de antes. Es de All4S Embroidery. Este yo ya lo tenía comprado y entonces he seguido bordando en él. Es un diseño absolutamente maravilloso. O sea, todo lo que os diga es poco. O sea, se disfruta muchísimo. Es un diseño totalmente plagado de puntadas especiales. Como podéis ver aquí, en el árbol, estos tres triangulitos que veis ahí. Este sin querer también lo he personalizado. Nadie va a tener este diseño porque aquí en este me equivoqué. Y en la parte de las puntadas especiales, pues las hice todas. Estas con un tono diferente, o sea, con un hilo diferente al que era. Los hilos que trae están todos teñidos a mano. Y comentaros que lo que son las puntadas especiales que veis aquí, que veis aquí. Entonces estas hojitas son puntadas especiales. Aquí también las esquinas. Por aquí también hay puntadas especiales. Todo esto está hecho con perlé, número... Como os comentaba, todas estas puntadas especiales están hechas con este hilo. Que es teñido a mano. Pero es perlé... O sea, la base es de MC. Perlé número 8. Entonces ellos tiñen. Y entonces estas puntadas especiales se hacen con este hilo que es un poco más gordito. Y entonces pues se va haciendo con el punto satinado y tal. Está perfectamente explicada. Todas esas puntadas especiales. Los hilos como veis son... Bueno, están un poco todos enredadillos por aquí. Porque no le he hecho todavía las rajitas de aquí para meter el hilo. Pero ya veis que colores más bonitos tiene. Y la verdad, bueno, pues... Este kit lo compré hace ya un montonazo de tiempo. Creo que fue el verano pasado. Y bueno, pues... Uno de estos días me... Como... Es que yo sinceramente en esto del punto de cruz voy bastante, bastante libre. Como yo digo, libre como el viento. Sin orden ni concierto. Y un día cogí y vi la... Tenía hecha lo que era la cenefa en la parte de abajo. Y digo... Jolín, pues... Vamos... Voy a intentar bordar las puntadas especiales. Oye, y me puse. Y esto ha estado como una semana bordando. Y he hecho lo que es los cuatro árboles de la parte de abajo. Investigando con lo de las puntadas especiales. Esto ya digo, es de All Forest Embroidery. Ahora mismo, pues no lo habría comprado. Espero que no saquen ningún kit que sea una maravilla. Porque me dará mucha rabia no... No comprarlo por lo que os he comentado. Del boicot este... Personal. Que... Que voy a hacer. Hasta que... Esta situación no termine. Y... Pero bueno. Lo que tengo ya comprado, pues... Lo bordaré. Si tengo... Ya digo que esto, pues me apetecía. Y... Y lo he hecho. La tela que... En la que viene es una... Sí que creo yo que... Que aquí ha sido muy acertado. Que para todas las puntadas especiales. Es mejor la... La Lugana. Es una Lugana 32. O sea, se llama... Murano. De la marca... Suaigar. Cuando... El... La Lugana es de 32 count. Se llama Murano. Pues es una Murano de 32 count. Con este verdecito tan... Tan precioso. Esta tela no está teñida a mano ni nada. Este... Este color. De... Es de muy buena calidad. Y este diseño. Como la tela viene precortada. Pues... Y es de un kit. Pues yo lo que hago es que... Centro el dibujo. Ya he quitado los hilos en los que yo me baso. En los que voy contando. Y parto del centro hacia afuera. Y del centro hacia abajo. Contando la mitad de los... De los puntos. Y centro el dibujo. Me gusta empezar por la esquina inferior derecha. Pero este... Pero... Vamos que el dibujo está centrado. He contado desde el centro hacia afuera. Y desde el centro hacia abajo. Y así he determinado cuál fue el primer punto que... Aquí en la esquina. Que... Que bordé. Y este es otro de los diseños en los que he bordado a lo largo de... Del mes de febrero. Ya digo, ha sido muy satisfactorio. Ha sido muy divertido y muy entretenido bordarlo. Y aparte que... Que a mí me gusta mucho bordar cosas bonitas. Y que estéticamente pues tenga un... Para mi gusto... Sea como muy... Encantador. Y entonces pues... Ya digo que lo he disfrutado muchísimo. Y ahora vamos con el último diseño. Que... Del que vamos a hablar hoy. Bueno, y este es el diseño de esta semana. Digamos, es el protagonista. Porque hemos arrancado con el sal. El sal de... De Imaestiche. Y... Bueno, comentaros... Que hemos... He mandado... Yo que sé... Hay... Hay... Algunas personas que lo han comprado. Yo le agradezco muchísimo el apoyo. Porque también está disponible en Etsy. Y... Y entonces... Bueno, desde aquí les doy las gracias por apoyarme. Y... Y entonces muchas... He mandado la friolera de... Pues entre 370-380... Correos con el diseño. No puedo decir exactamente por qué. Algunas... Me lo habéis pedido a través del otro correo. Un correo antiguo. Que por lo que sea lo tendréis. Pero bueno, yo también lo he mandado a través de ese correo. Pero yo digo que es un diseño que está disponible en Imaestiche. Que... Que allí lo... Lo podéis encontrar. He estado pensando... Que el verano lo voy a distribuir de otra manera. Porque ha sido muchísimo, muchísimo trabajo. A través de muchísimas semanas. Y entonces... Pues el primer fin de semana fueron alrededor de unos 200... Más de 200 correos. El primer fin de semana. Y me han dado todo a mano. Y en fin. Pues la verdad es que ha sido muchísimo curro. Y... Y bueno. Pues estoy pensando que bueno. El siguiente puede distribuirlo a través de Etsy. No sé si habrá algún día en el que sea completamente gratuito. Creo que sí. Pero... Estoy pensándolo. Porque ya digo que estoy muy cogida de tiempo. Y Etsy puede ser una forma muy... Muy fácil de distribuirlo. Porque... Bueno. Pues por un precio simbólico. Y así pues también de camino. Pues me invitaríais a un café. Como aquel que dice. Y entonces... Pero que ya digo que lo estoy pensando. Que no lo tengo todavía. Que es algo que me está rondando. Porque ya digo que... Que ando muy cogido. Muy cogida de tiempo. Tampoco quiero poner un enlace sin que yo sepa exactamente cuánta gente lo ha pedido. Ni nada. Porque quiero saber quién lo pide. Quiero saber... Pues quién lo ha pedido. Quién lo hace y tal. Porque no sé si de verdad va a haber cerca de 400 personas que vayan a abordar este sal. ¿No? De primavera. Entonces pues a lo mejor pues os pido pues eso. Un precio muy simbólico para el verano, ¿no? Pues ya digo. Este ahora mismo está disponible en Etsy por 3 euros. 3,63. Porque tenemos que pagar el IVA aquí en España. Y bueno. Pues quien compre desde otros países. Pues cada uno se le aplicará el impuesto de consumo a cada uno correspondiente. Pero bueno, el precio de salida son 3 euros. En fin. Que ya digo que el verano pues estoy pensando ya en distribuirlo de otra manera. Porque es que ha sido una cosa tremenda. No os podéis imaginar el tiempo que yo le he dedicado a contestar el correo. Después hay quien se pone nervioso. Hay quien te pone... O sea, me he encontrado de todo, ¿no? Quien te pone directamente el correo. Como comprenderéis. Yo no puedo... No me podéis poner el correo. Mándamelo. No. Yo no puedo hacerlo así. Mándamelo. Y ahora yo te lo mando a domicilio. No se puede ir. Así no sé hacer las cosas. Y entonces pues yo quien me pone el correo lo remito a Etsy. Y en Etsy pues lo podéis tener de manera instantánea por un módico precio. Un precio muy simbólico. Y ahí lo tenéis disponible. Después quien no me ha llegado el correo. Mira, yo otra cosa que no puedo hacer. Y ya hice un post y lo comenté. Si tenéis problemas técnicos con el correo, pues yo no puedo ayudaros tampoco. Yo no tengo ni idea ni de qué correos tenéis, ni qué problemas, ni nada. O no se va a dar un correo. Bueno, todos tenemos familia. Ha habido muchas abuelitas que lo han pedido a través de sus nietos, sus hijos. Y no hay absolutamente ningún problema. Oye, mira, te escribo por el nombre de mi mamá. Que me ha dicho que ha visto y que quiere el gráfico y tal. Y yo encantada lo remito. O sea, que no nos podemos, ayúdame, no sé qué. Yo no puedo estar. La forma de centralizarlo ha sido a través del correo. Y quien no, pues ahí tenéis Etsy. No es porque no quiera, es porque no tengo tiempo. Yo, muchas lo sabéis. Yo soy una mujer trabajadora. Y la mayor parte del día pues me lo paso trabajando en mi trabajo. Que es el que me da de comer, ¿no? Y también tengo cuatro hijos, ¿no? Entonces también ahí tengo una casa. Y entonces pues yo hago todas estas actividades que me quitan de mi tiempo libre o mi tiempo de bordado. Yo lo hago encantada. Pero a veces hay personas que te piden mucho más. Y yo ya a domicilio no puedo ir. O sea, oye, mira, mándamelo a tal correo. Digo, yo no puedo estar ahora mandando a este correo. No, yo lo centralizo en un correo. Y ya voy ahí y ya llevo una gestión. No puedo estar que si me entra por... Bueno, es que ha habido personas, o sea, que me lo han pedido a través del chat de Etsy. Y yo digo, no me lo puedo creer. ¿Cómo me puedes pedir que te mande el correo? O sea, a tal correo. O sea, si lo tienes aquí disponible, que son tres euros, por favor. O sea, si te has tomado la molestia de entrar en Etsy, mírate por lo menos el vídeo donde explico cómo conseguirlo, ¿no? O sea, es que ya digo que ha habido personas que no se han tomado ni la molestia de ver el vídeo donde se explica todo, ¿no? Y eso sí que... Hombre... Pues yo es una cosa que he hecho totalmente gratuita, pues para quienes son mis seguidores, para quienes les gusta lo que hago. Y hay una forma en la que conseguir el gráfico, ¿no? Entonces, pues... Que ya digo que habéis sido cerca de 400 los que habéis seguido, las pautas para conseguirlo. Que son muchísimas personas, vamos. O sea, que a quien no le haya llegado el correo, pues es porque no lo ha mandado bien. O gente que me decía, no, no, el correo está mal. Y yo digo, no, el correo no puede estar mal, lo estarás escribiendo mal, tú. Pues nada, no, el correo está mal, ya te he enviado 10 correos. Digo, bueno, pues yo es que ante esas situaciones, yo es que no sé qué hacer, sinceramente. Porque yo digo, bueno, pues nada, los 300 gráficos que me han dado ya eran a ese correo. Pero bueno, yo no lo dejo ahí como dato, ¿no? No, no... Pero bueno, tampoco es que estoy aquí enrollándome y tampoco quiero parecer como que estoy enfadada ni nada. Sino al contrario, porque es motivo de celebración de esta grandísima acogida. Yo simplemente me estaba aquí desahogando con las situaciones con las que me encuentro. Y ya digo, estoy verdaderamente encantada con este éxito absoluto y tremendo. Y bueno, pues si hay alguien que no esté todavía en el grupo de Facebook, pues le animo a que se una. Porque es una forma, un instrumento muy fácil donde colgar pues lo que vais bordando, los adelantos y tal. Entonces tenemos un grupo que se llama Image Teacher, abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace para uniros al grupo. Es un grupo que ha tenido un éxito, o sea, no absoluto, sino brutal. Porque es un grupo que lleva dos meses y pico y la verdad, pues somos ya 2.300 miembros. Y es un grupo precioso, precioso. Si os podéis entrar, quiero dar desde aquí las gracias de todo corazón a las que sois más activas y publicáis más veces. A las que sois un poco más tímidas, pues os animo a que publiquéis vuestras labores. No tiene que ser solo del sal, sino lo que queráis. Es un grupo completamente libre. Muchas me habéis preguntado, Isma, ¿cada cuánto tiempo publicamos los avances? Cuando queráis, cuando queráis. Es un grupo libre, libre de momento. Yo no he tenido ningún problema. Cada una que publique cuando quiera los avances. Si queréis publicar cada día, si queréis publicar cada semana, cada mes. Es lo que queráis con respecto al sal. Y después, por supuesto, cuesta a otras labores, pues os invito a que las publiquéis. También daros las gracias porque os esforzáis muchísimo en poner, francamente, fotos preciosas de vuestras labores. Ya digo que es un grupo muy bonito, muy, muy bonito. El grupo ahora mismo está como privado. Pues solicitáis entrar y tan pronto veamos vuestra petición, pues entraréis. Así que, pues ya digo que encantada de vuestra participación y vuestro cariño, la verdad. Porque es que me hiciste unas cosas muy bonitas y tengo que daros las gracias. Porque la verdad es que vuestra acogida ha sido tremenda. Y ya digo que encantada con cómo está saliendo el sal. Y los avances que he visto, pues son absolutamente maravillosos. Cada una le impregna de su personalidad y de su gusto. Y he visto una gran variedad de telas, de colores, algunas con avalorios. No sé, es increíble, increíble, de verdad. Yo estoy encantadísima. Pues ya digo con todo vuestro cariño y toda esta acertación. Se me ha olvidado hablar de la tela. La tela es un... Ay, que mucha... Que me habéis preguntado alguna si os he contestado mal. Porque me he dado cuenta después que es un lino 32. Es un lino 32 teñido a mano de que es Udesign. Que es esta húngara que yo soy tan, tan super fan. Es un... Tiene tienda en... Yo lo compro en Etsy. Y es un color que se llama All Sheep. Como... Oveja vieja o vieja oveja. Y los hilos son y los amo. Que me había hablado muy bien de ellos. Mi amiga Rocío. Naki de Sevilla. Forma parte de mi círculo más íntimo. De... De amigas punto cruceras. Y... Y entonces, pues... Me habló muy bien de... De los hilos amo. Y entonces, pues... Los he probado. Y es verdad que se bordo muy bien con ellos. Porque... Para... Para la tela 32 count. Los de XC no me valen. Porque son más gordos. Y no... No queda bien el punto. Y estos son de algodón. Y... Tienen un pelín menos de brillo. Que los de MC. Pero sin embargo, para estos samplers quedan ideales. Porque les da ese tono vintage tan encantador. La verdad. Y me gusta. Me ha gustado muchísimo. Entonces, todo lo que va a ser los cuatro sal a lo largo del año. Los voy a abordar con los hilos amo. Que hice un pedido a... Yo los compré en Aliexpress. Los compré. Encontré un enlace muy bueno. Y... Y pedí los hilos que quería. Y me llegó muy bien. Y... Y... Y me salieron. Creo que a 20 céntimos. O 21 o 22 céntimos. La... La madeja. Con lo cual es un precio súper competitivo. La verdad. Y ya digo que... Que ha sido una solución bastante económica. Para... Para poder afrontar tanto bordado. La verdad. Y bueno. Pues eso ha sido todo por hoy. Estos han sido los bordados que yo he hecho. Lo que ha dado de sí el mes de febrero. Espero que os hayan gustado todos. La semana que viene. Creo que tendremos un... Un vídeo de compritas. Espero que me dé tiempo a lo largo del fin de semana. De... De grabarlo. Y... De compritas variadas. De las últimas cosillas que he comprado. En distintos sitios. A lo largo de lo que es este comienzo de año. ¿No? Bueno. Pues os mando un beso enorme desde aquí. Os deseo que tengáis un feliz bordado. Y nos vemos la próxima semana amigos. Adiós. Adiós. Adiós.